Beba y agua pa' la seca Puro DJ Nova En la discoteca Dynasty Car Club No me importa lo que de mi se diga Vivo usted su vida que yo vivo la mía En control es DJ Nova Disfruta el momento que el tiempo se acaba Y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo 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 Prepa y agua pa' la seca To' el mundo empatilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo empatilla en la discoteca Desacatado Empatillao DINESTY CAR CLUB Te quedo sin ti No se jodió La vecina no se que bebió El vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio Pero To' el mundo está loco To' el mundo, to' el mundo está loco To' el mundo rayado el poco Y yo solo sé que montaron DINESTY CAR CLUB En el gueto En el gueto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, rastafari Ya perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje Póngala de tegui Puro DJ no va Mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá Mamá mamita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Mamáita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Mamá 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 Diablo Mami Qué corazón Dale con chupla семь Chau 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 Yo estoy solo, me quedé sin papá, por eso quiero que me dé una mamá. Ahora estoy alante, pero antes estaba atrás, tú no te imaginas todo lo que me voy a buscar. Sube la bata que esta vaina está retarta, busca ese cuero que ese culo lo voy a hinchar. Le quito los panties, la pongo a brincar. ¡Dinety Car Club! Me está subiendo. Coño, pero denme en una, denme en dos para que me suban. ¡Esto lo haciendo! 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 Estoy en el tono, estoy en el tono, estoy en el tono Estoy en el tono, llave subió, llave subió, llave subió No, 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 no Acelular Acelular Aquí ya hay el baile perico Acelular Aquí ya hay el baile perico Acelular Dynasty Card Club Pastilla, hierba y perico Y parles malas que rico Pastilla, hierba y perico Desde Redia, Puerto Rico Si es trucho, es trucho La pastilla, marihuana Tenemos to' lo cartucho Si es trucho, es trucho Yo no quiero un solo cuero Quiero muchos Yo metí a tu silla, le está así Y me cae el pulcón, el N.C La nota ella le dio pa' mí Tírate que hoy va a ser tu último, güey Siempre ando rola Bebiendo y fumando Los cuartos gastando Siempre me ven por ahí Esa cata o roleando En las nubes volando La pastilla Acelular 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 Dicen ellos que van a Dynasty Card Club Soltame Solo dicen Paisy, mídame Yo quiero verlo Yo quiero verlo Dicen ellos que van a Dígame Que donde me van a Soltame Que solo dicen Paisy, mídame Yo quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Con perdón, mamá, los tengo callao. Amenacen, me prometan tiro. No le doy contra, la firma no me viro. No, tan equivocado. Y tampoco camino. Dynastía y carclavos. Sin cuerda, menores patrullando las veredas. Sedientos por matarte, como una gluena terina. Listo pa' la guerra. Que no lo funden el respeto con el miedo, Dani. La universidad de la calle. Hay muertos que no olvido. Y vivos que para mí están muertos. El gueto necesita que le cuente cosas. Menores que están listos pa' matar. Le dan tus datos completos y te salen en la madrugada. Bienvenido a todo lo que asume. Mi respeto pa' mis panas, lo que conmigo se sientan y se sumen. Juro DJ Nova. No me molesta la verdad. Lo que me molesta la gente es que habla mierda porque asume. Fuck them. No se metan en mi vida que a ninguno le interesa. ¿Qué? Oh, no. Y, eh, eh. Dani y Yash. La chopa y el weed son fundamentales. Mi forma es distinta de buscar los reales. Más lejos a los buenos y más cerco a los males. Puro loco fuera de sus cabales. Un gueto donde los chacales están catalogados. Como los más violentos. Esta es la vida real. Esto no es un cuento. No la van a entender si no la viven desde adentro. No la viven desde adentro. West Coast'a put your hands up. Better put your hands up. Long time the gallon and the West have them hands up. Better put your hands up. The Westa put them hands up. Ey, so, mani, vive la tiempo de antes. Blan, 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 blan. En el descal donde Wada se forma el party Busco de gales, blanquitas, fresas por dos quieres Valentino, caravanes, en el Dillo los baby piden tsunami La subente, la Melvin, muera con Cami Ey, ey, suba el beat, escucha el speech No estamos pa' matar, ni está hablando bullshit So para tu afín, dale pa' tu packing Pón vale güero de frente, de sello en la frente Vene de repente pa' que sientan la paz de la muerte Güero, fórmete a tu gente, que no andamos en gente Y si tu tienes gente, acá me sobra gente Te hace mucha bulla, cuando quieras solo llama pa' que yo te coma Tienes tu marido, pero con todo y eso lo te amas Porque la mente traiciona Dynasty Car Club Un coeficiente sobre cuernos, una diabla, dos infiernos Tu te la comes, pero papi no es eterno Pueden ser tres en su cuaderno, el intenso, el sugar y el tierno Profesionario de novios, ya se ahoga mi papel Aunque varíen los infiernos y la diabla que los hace volver Tú me volviste un demonio, cuando yo te la mamé Y se ha vuelto más que un vicio que otro toto No me pueden volver, no me pueden volver Cuando te hago el tú-tú-tú-tú tiemblas así Y es que tú-tú-tú-tú-tú me haces venir Y es que tú, 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 tú Sí, sí, es que tú, 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 tú Ya voy a hablar de ClaroBlock No sé qué voy a hacer yo, fuck, loco Me siento entre el amor y la clock Y yo cante que papayas no Ese es su dilema cada vez que se enamora un chata Ten claro que esa es una vaina berraca Vallen a la de detalle, hacer falta la plata Pa' matar los enemigos acá, yes I ¿Dónde me quiero salir? Te puedes morir, bosqui Yo sé que sí, yo sé que sí Dan, 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 suena así el fusil Y mi pecho cuando ella está aquí Ella es loca pero ay, se comporta delante de su país Ella siempre anda por el sky, lente oscuro pa' ir simular los high En la piscina tiene un flow como en Dubai Al último novio le digo bye Ella no va a ser como a la madre Ella se ve tranquila pero ay Dynasty Car Club Puro DJ Nova If you want make a ginger, give me the cockroach My coach and beat your love Anywhere I go, I come up with my bum all up Don't they do like bala If you want make a ginger, give me the cockroach My coach and beat your love Come make a, come make a show you my banana Don't they do like bala You know, see the pussy them a flip So me give them everything in a de clip Yeah, 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 yeah Dynasty Car Club Top shot eyes back Gangster Real life So I keep making it Anywhere So the finger won't make it Empty the Glock 17 in my chest Yeah, so go like that You know, see the pussy them a flip So me give them everything in a de clip Give them everything in a de clip Give them everything in a de clip Run up in a mu gun Like I align them Who a last familiar trying to find them Take your picket, see your middle of kind them Rifle, tie and die them Me not want none of them pussy they ferrate me I be a bad man, think I go on lately Me buy the beam of them, start move shake it Now a long time, them a prime and need it When you did broke, you want everybody all right Start make little money, now I be a fight This is a motor you a feed, give you a buy Them friendship a silicone, fake life Oh God Where could cause all of this? Round table talk like them write all mix The fruits just a beer, yeah, and me water this Them can draw me out, me not with that type So when they stackin up the bricks like landa What you a come round you, what you a shake a cash What you a pull your chin, now for them a pay a dime Them not feel nina Them not ready, shatter Hunts like and a jerk when they might center Realize all I turn and make money fucking faster Every time I come girl and one man watch your sister I'm the best young, do it like we playing twister Watch the distance, and I'm not even a sprinter Killing it and it and from summer to winter Where's the distance between me and them man in a filter With one of bad man, you wanna make up me some finger With them for real Every time I come, the girl them get down love Take, take your time sick, wine it's slow Thought it enough, we don't respect, no rule, no love We are bad, we not like, we keep it now Hatter than the day and if we no say man no play A Benzman drive, we no drive Chevrolet Things no normal, we have we own ear wave House of elevator, we no use stairway One dozen girl away we get per day Slim or fat, we no care how them stay Martini girl left up the survey man Dream from the block with a kiss of rose Another vibe sick, girl I want to marry them Bad man forward, bad man pull up with no That, yeah, do my thing and on every tune, girl I'm a chance No, 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 time for play with no technology More money, more shots and more panty, you know One life, so leave it up with only me, you know My body, if you girl bubble in and drop it up It's love, yeah, me love that That, yeah, me love that Y'all bounce it, bounce it, bounce it Solo de prestar Y'all bounce it, bounce it Y'all bounce it, bounce it Y'all bounce it, bounce it That we pass a precis y conciso No, 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 no DYNASTY CAR CLUB Puro DJ NOVA Y'all bounce it, bounce it That we pass a precis y conciso Ella conmigo hizo lo que quiso La bien y la chucha me volvió en ese hechizo Pa' comérmela yo ni me complico, no Pa' qué mentirte si ella misma quiso Y yo solo me le fui hasta el piso No tengo la culpa que lo hago rico Y en la cama nunca me limito Si ella está rica Bien rica, bien rica Si ella me copia a mí primero Si yo sí voy al cuero Y pa' serte sincero Yo soy el que la cuero Es que está bien rica con el culo paraíto Hasta le da like a todas las fotos que publico Dice que yo comploto su requisito No estoy pa' banderearme si yo no me complico No Pa' qué mentirte si ella misma quiso Y yo solo me le fui hasta el piso No tengo la culpa que lo hago rico Y en la cama nunca me limito Si ella está rica Bien rica, bien rica Si ella me copia a mí primero Si ella me copia a mí primero Si le gusta el parcero Y pa' serte sincero Yo no soy el que la cuero Pela tú calentándome viéndote Como te trepas encima de mí Mi dealer siempre me surta No estoy hablando de Wii Mi loca empedernida Yo no pienso en irme Y tú tampoco Porque sabes que te vas a venir Se me hace interesante tú encima de mí Fuera luces que solo se ve a la mecha del Wii Oscura me arruña cuando empiezo a sentir Te dejo fuera de combate cuando toman el ring Se me hace interesante tú encima de mí Fuera luz que solo se ve a la mecha del Wii Oscura me arruña cuando empiezo a sentir La nena quieren hangueo Riveteo Una noche de perreo Un pulo pa' ese meneo El croquis pinta bien mami Por lo que veo Tengo de la verde si tú quieres lo leo Hangueo Riveteo Una noche de perreo Un pulo pa' ese meneo El croquis pinta bien mami Por lo que veo Tengo de la verde si tú quieres lo leo Alcohol Peppa y Mari Y tu sexy party VIP Tenemos un party Que coja dos ales necesari Los problemas con tu novio no lo guardes Sácate esa estaca Mándame la coordenada que te pasa Que somos un estado Diciendo que se siente estresada Que necesita gritar Que aún teniendo compañía en casa Se siente sola Que con el novio ya no puede más La llama me lo dice Después nuevamente me recalca Que quiere acción y yo no estoy pa' hablar Quién soy pa' no complacerla Mi nena Le hice mil propuestas Ya toda estaba dispuesta Yo sé que tú quieres Tú sabes que yo quiero Y el clima está que se presta Si él te llama eso no importa Te lo sacas de la boca y le contesta La intención es lo que cuesta Es queriendo tenerte Y tú estando aquí Buscando mil y una forma de vivir Quiero contarte cosas Sin tocarte Quiero llevarte a amarte Para desnudarte Y enseñarte que el amor es arte Pa' que tanto protocolo Y cuidarnos de la gente Si el tonto de tu novio ya está niente Dicen que se viene con el loco Porque el fucking novio no la toca De hace rato quiero hacer la mía We have sex in my house Ya se gusta que te toca Aún faltan cincuenta poses Mami Solo te buscando ropa En medio de un sexo intenso Me contó su fantasía Y era pura cosa loca Dicen que se viene con el loco Porque el fucking novio no la toca De hace rato quiero hacer la mía We have sex in my house Ya se gusta que te toca Aún faltan cincuenta poses Mami Solo te buscando ropa En medio de un sexo intenso Me contó su fantasía Y era pura cosa loca ¿Wow? Do me He get de where where Ida, do me Inde do me This bear too make me feeling so so grey I believe imagine The toy께 do me manumata Yeah Ani feeee like me contaden Icived quien I soybeans Ni se Gotopago Gotopago Gotopбaa Gotopthe Dynasty Guard Club Donde se ve un desayos 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 Ya lo chocan, a dan silent La tambora sé que toro dos bailen A la guerra no hay chalecos Los mechinchos a dejar pa los cuecos Sin filtro se infiltran Las plumas, sin tinta, el onda en Quintaget Si es acción, no es lo que te pintan La historia es distinta, no es como lo venden en televisión Clic, 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 sensaciones distintas La fucking acción con la combinación, ey Mientras tanto en esquina varios cuates Marcando la punta porque existe una maquinación Ándele, ándele No es peor de lo que yo esperaba Mientras camino en la vereda siento la mirada De la vecina bochinchosa y la que no dice nada Nada de nada, puro juego de mirada Listo pa' la guerra que aquí se afronta A la dinastía antigua se remonta Porque si das contrato pa' tu chonta Encima de tu cuerpo bailamos con gas Porque si es choque, choque, si nacimos pa' morir Tengo que cuidar mi vida, nadie va a cuidar de mí Menos regalamos el enemí La muerte me persigue desde el día en que yo nací Ese culo a mí me tiene mal, mami, mami Tú, tú estás clara que tú eres mi baby La que siempre a mí me tiene heavy Ese culo a mí me tiene mal, crazy, crazy for you Tú estás clara que tú eres mi baby La que siempre a mí me tiene heavy Ya como te digo, ah Tiene un flow, be liberado, Justin Bieber Ese culito me mata mientras Carlos vive Convocaron para remix puro altos perfiles Somali, ¿qué tú tienes que decirle? Ah, güey, qué Ese culito que me mata, me mata yo Me mata yo Y hoy que me la juego por ti en el barrio, fuck up Barrio, fuck up Cuando te veo me dan ganas de hacerlo De hacerlo, coge, no Mujer blanca siempre es perdición del negro Ya tú me gustas bastante A ti te gustan los diamantes Como dice que ellos te gustan malientes Y yo estoy que me sumo a los grandes Pero lo mejor, déjalo inormal Quien te quiere no te daña Ahora sí la entendí El amor no es así Chao que te vi Déjalo inormal Quien te quiere no te daña Ahora sí la entendí El amor no es así Chao que te vi ¡Suscríbete al canal! 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 Mami, los celos no son celos na' Pásala, no es necesario amar Mami, no te engañes Si los celos no son más Con estado mental Tú quieres algo diferente lo supongo Te invito pa' mi tierra y termina bailando congo Tú eres mi jewe, por eso es que yo te monto Dice la chichi pretty donde quieras te lo pongo ¿Crees que no es así? ¡Suscríbete al canal! Que ahora me acompaña, la champaña, encasulado la vista se me empaña. Que cuando rulo, prendo y fumo, tu silueta la dibujo con el humo. Cuando es así, lo que me mata es tu actitud, producto del ghetto, son mi gola de Santa Cruz. Estoy claro contigo que la cama es magnitud, tú prendes los lifts, tú prendes los blues. Rica, morena, pero que buena estás tú, me encantas tú, ninguna como tú. Tienes un flow, igual poco como el de Foley, Dolly Blue. Y yo fumando una yerba que pasa como Kung Fu, esperando que la noche caiga. Y la yerba quema que quema, yo me monto en esta vaina, puro frotiempo en Jerusalén. Pa' que tú vuelva, pa' que tú vuelva, pa' que tú vuelva, nena. Pa' que tú vuelva, pa' que tú vuelva, pa' que tú vuelva, nena. She's a runner, she's a track star. She gon' run away when it gets hard. She can't take the pain, she can't get scarred. She hurt anyone that gets involved. Don't wanna commit, but take it this far. She gon' do the race, just not this one. Love is a game you used to cheer for. When I was down to talk, you weren't here for you. Leave a trail of heartbreak, get heartache like it cool. I guess way too late, it's convenient for you. The dirt you love don't turn in the dust, they go moon. It's a waiting for you. You was a brr. Cariño, no pude darte y sé que tengo que sacarte el sentimiento que va a hacer que tú te mates. Siempre tiendo a recordarte cuando no me respetaste el otro día que con otro te acostaste. Yo te pienso y te pienso y creo que es el momento de decirte lo que siento. Ya no te extraño, no te quiero, nuestro amor fue pasajero. Tú no aprovechaste el tiempo. Ahora quedaste sola. Yo pensaba que tú ibas a mí, pero no me valoras. Te entregue mi corazón con todo el amor y lo pateaste como bola. Yo creo que tú ni sientes, en el amor de nuevo lo intentes, pero no fue mi suerte. En el infierno, si por puto los dos, si una legión en ti yo encontré, traiciones a mi izquierda. Por vos que no recuerdas, por las veces que fuimos tres. En el infierno, si por puto los dos, si una legión en ti yo encontré, traiciones a mi izquierda. Por vos que no recuerdas, por las veces que fuimos tres. Y me engancho a la cuarenta, música a los los de lenta. Los trabajos son trabajos y aún así yo a ti te tuve en cuenta. Ni forma no te digo se ni sienta. No aparenta lo que haces, fucking perra, todavía me frecuentas. Que sientas, que sientas. Eso me dijo tu amiga cuando yo me la comía de a la tenta. Yo no soy millenial, eso respeta a los noventa. Dynasty Car Club. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, turn it up. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ. Can I hear everybody say, turn it up, when you hear this tune of play, turn it up. Turn it up, Mr. DJ, turn it up. This is the design, we got Rihanna, cool. It goes one by one, even two by two. Everybody in the flow, let me show you how we do, let's go. If it low, then you bring it up slow. Run it up one time, run it back once more. Run, 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 everybody move on. Let me see you move on, knock it to the groove on. Shake it to the moon, becomes the sun. Everybody in the club with me, I run, run. If you ready to move, say, yeah. Time for your mind, say, yeah, yeah. But I'm ready for it, let me show you. You want to groove, I'ma show you how we do. Mr. DJ, some funny remake. Mr. DJ, won't you turn to me, say, stop. All the groove, let's go. This is the one more, let's go, Mr. DJ, we do it. Yeah. I'm a party, amiga, tuya, que sean chiviricas, que le guste la patilla y que se baje la partita. Que sean chiviricas. Como yo que siempre me la chica, pido me duro pa' que se repita. Que sean chiviricas. Que le pa' que yo tengo de tocha y tú quieres mar y no fumamos la de mar. Que sean chiviricas. Pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo, morenita. Que sean chiviricas. Ya quiero que sea un bombón, yo lo tengo más grande y lo muevo vos. Que sean chiviricas. De todo el party, te fumo este blon. Yo no quiero viaje y menos bajazón. Yeah. Ven, en la maricona hay más de cien. En la mesa está la Mari, pa' que la pasemos bien. Yo tengo los trucos del maestro Shane. Aunque tú seas más fea que el muñeco. Mami, yo quiero de eso. Papi, ¿tú quieres de eso? Mami, yo quiero de eso. Papi, ¿tú quieres de eso? Mami, yo quiero de eso. Papi, ¿tú quieres de eso? O dale pan de to' y pa' que me saques tú este queso. Mami, yo quiero de eso. Papi, ¿tú quieres de eso? Mami, yo quiero de eso. Papi, ¿tú quieres de eso? Mami, yo quiero de eso. Papi, ¿tú quieres de eso? O dale pan de to' y pa' que me saques tú este queso. Él te rompe heavy, él te da bacano. Sí. Hipócrita. Ella mama heavy, pilona bacano. Sí. Hipócrita. Él te rompe heavy, él te da bacano. Sí. Hipócrita. Ella mama heavy, pilona bacano. Sí. Tu locura. Eran como las doce de la medianoche, no recuerdo bien la hora Ya viste tu comportamiento y esto no es de ahora Mi celular suena, obvio lo contesto Algo te contaré, no te pongas molesto Sé que tu novio no está, no son horas de llamarme Y menos para preguntarme si te quiero hacer amor Tuvimos algunas discusiones, mami, no te me confundas Porque él sigue siendo el bro Médicate, mi nena, no culiamos ya le ajena Observa cómo están las cosas, que hasta las fieles se tornan peligrosas Médicate, mi nena, no culiamos ya le ajena Observa cómo están las cosas, que hasta las fieles se tornan peligrosas Tres de la mañana ya prendí mi feelingcito Dando laptop con to' mi blusito Prendimos el Waze y la ruta que me meto Pásala bonito, el cable dice Sunlight Y T.O.T. Maracaibo El Barberito es mega fight como fuck y siberiano De Juana yo le caigamos Llegamos a un party clandestino Llegamos a la vuelta y el gato está encendido Esta buena chonti, estamos bien atendidos Llegamos a un party clandestino Perrotas partidas, yo nomás que me río Te atregué a la entusión diciendo que eres mío ¿Qué opinas si bailamos tango? Te abro la pierna pa' la lengua a tu... Soy un hombre demasiado corto de paciencia, eso que mami cero espera Traje lo implemento necesario Tengo el carro que quieres que pase por tu carretera Dile a tu novio que no me amenace que venga bonito y que camine por la acera Que hoy yo seré tu Santa Claus ¿Por qué? Voy a darte una noche buena La leíste No tengo ganas de confiar en una mami que me ve como juguete sexual Que si me agarra mal parqueado no quiere penetración Ella prefiere sexual Me siento como Grey en las 50 poses Dentro de mi coche, subo en la ventana, no se escuchan voces Ella cantando, yo que aprovecho la noche Mis manos haciendo que el brasil se le desbroche Hoy si quiero culo, por lo menos no me niegues esa parte Estimulación sexual Que en tu rostro se refleje en esta gana que acumule los gemidos en tu boca se habla She wanna fight with the wolves Soy un infeliz, soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario Noto de la vida y de los monetarios Noto de la vida y de los monetarios Policía, no me mate, que yo me paro Busco el lugar donde se ve un poco más claro Por favor, no me mate, menos locuro Busco el lugar donde yo me siento seguro Policía, no me mate, que yo me paro Busco el lugar donde se ve un poco más claro Busco el lugar donde se ve un poco más claro Busco el lugar donde se ve un poco más claro Por favor, no me mate, menos locuro Busco el lugar donde yo me siento seguro Y a las que me chatean diariamente pa' saber cómo os doy Algunas tóxicas que me tienen como su playboy Me llaman allá voy, ya saben cómo soy Las del gueto me roban la calma, por eso les doy Mis polvos favoritos, yo Los tengo en el distrito Algunas en el chorrillo pa' no perder la costumbre Tengo en Don Bosco, también en las cumbres Mis polvos favoritos, yo Los tengo en el distrito Algunas en el chorrillo pa' no perder la costumbre Tengo en Don Bosco, también en las cumbres Una de me regal que me ponemos de un chacal Por eso la estoy quemando con una de chocitos Me gusta lo maliente, interesante Un chata que la choquea atrás pa'lante Un tipo rudo, no quiero un comediante Porque ella no lo quiere echar pa'lante Porque le gusta lo maliente, interesante Un chata que la choquea atrás pa'lante Un tipo rudo, no quiero un comediante Porque ella solo quiere echar pa'lante La cadena con la cara es Jesucristo y me cuida cuando salgo Cuando se arrodilla al frente me parece que estoy orando Y si ellos tienen cuatro baby, yo tengo seis Y nunca es ley Las baby se pegan como si yo fuera el rey Que en la cuarentena te amo con el spray En peor de a mí me quieren como a Kobe en LA Cuando se arrodilla al frente me quieren como a Kobe en LA Cuando se arrodilla al frente me quieren como a Kobe en LA Y oyendo que manes me quieren pelar Yeah, yeah Motherfuckin' remix Biggie never broke again, you know, baby Flow biggie, biggie so cool, bebé, baby Biggie never broke again, you know, baby Biggie never broke again, you know, baby Fuckin' all the time, fuckin' all the time Que el retro one ya la tengo de hobby Más picante con la 24 de Kobe Fuckin' all the time, fuckin' all the time Ya no es lo mismo Si quiero voy y me compro diez pares Estamos lindos Los de Nila Combi son iguales Ya no es lo mismo Si quiero voy y me compro diez pares Estamos lindos Los de Nila Combi son iguales Estamos lindos, peluche Ay, Dios mío, qué cosa Con dos días conociendo Mi Yadid que está celosa Por el video se me encueran La hecha y no hecha Estoy ligado, ya es bajadísimo Aquí el tiempo se amó No, 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 no prende la TV Mejor prende el cel, Lira Más una porno de esas que no se filtra Ella me dice cuero, sí Mami, eso se usa Aunque tú no seas de Tennessee Yo voy mordiendo tu cuello Lo que no sabe le enseño Soy de esos que rompe sellas Y que no se entere lo que yo Y que Él no sabe que tú tiemblas Cada vez que tú te vas a venir Hoy yo te acolero por ley Por ese delito no me buscas la ley El set-tito está gritando, mayday No es su cumpleaños Yo le parto ese que Ah, hoy yo te culeo por ley Por ese delito no me buscas la ley El set-tito está gritando, mayday No es la misma sala Si yo no la amarro con tey I know, I know Mami, eso le pasa Soy el condimento secreto del mero macho Sé que te vi más duro cuando te borracho Dicen que si lo vas a ser rico Entonces no te pones callo Soy yo quien escribió el libro del Kamasutra Soy yo ¿Quién te peló la fruta? Te cantan Pensar lo más yo sé que te gustan Porque mis polvos saben que no caducan ¿Qué se hacen como te deboran? Maldita pecadora ¿Cómo se te van las horas? Siento yo abajo sola Pensando en cómo te devoras Maldita pecadora ¿Cómo se te van las horas? Tocándote allá abajo sola ¿Y en mi calentación si yo? En un FH en el poblado Me la contigo Dynasty Car Club Ella me quedé enchulao Yo no sabía Hicimos cosas que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos Pa' que modales Y un perfume bon Puro DJ Nova Es el culito mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un FH en el poblado Yo si te lo dito El dolor no mito Te lo mando por escrito Que ya no te necesito Hay cosas que tú no entendiste Tú solamente te fuiste Y no dijiste una razón Si te vas, entonces vete Pa' ver otra cuando amanece Pasan los meses Y me olvidé de ti Es que me olvidé de ti Si te vas, entonces vete Pa' ver otra cuando amanece Pasan los meses Y me olvidé de ti Es que me olvidé de ti Scot semi-es de ti Y mi mensaje Suave contra mí Suave contra mí Luis Y mi mensaje Suave contra mí Suave contra mí y sangre cuala que me dicen que en las noches no duermes bien demasiado chica bailo cabe la pc a todos le he visto correr y rita que 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 salchino mata que 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 eh 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 san peter se quiere encender cuala que las cuadras quiero y reggae los encorchados once again en tu raíz es y pudo ah d'acord i'm on the go i'm on the go fuck bad man a time to stop me dog d'acord i'm on the go i'm on the go damn don't the old coming up off the show yeah i'm so special i'm so special so special so special the salmon shop with me for the fight special boy i free this together they want chase like bitter shut up stop drop shut em down open up shop oh no that's how we gonna fight us bro stop we don't play y en yaman japanis en el norte y en el east huevos rancas de show bro yo no se porque siempre a ellos les duele cada vez que ven nuestros videos en la tele pura rabia y pura envidia no tienen sera que mi estilo a ti te vuelve crazy yo no se porque siempre a ellos les duele cada vez que ven nuestros videos en la tele pura rabia y pura envidia no tienen sera que mi estilo a ti te vuelve crazy listen son dynasty car club keep your eyes open and save your life i know ma i know ma salve el cemento this is real yo dudo que esto mejore haciendo padre a los noviebres y aquí son a los tambores palaclo los selectores el menor que te explota con la rata esta ansioso porque lo condeco jajaja pon si se ha roto 9 en mi punta pasando la choca este en los barrios de chacal y la noche esta tenebrosa ua ya con fulano amenazando con mi idiota di que chantin que hoy a ti te toca chucha como así Ahora maquinan al baby feo, no maquinan al baby feo Porque ahora él va por ti No maquinan al baby feo, porque hay puro metal de feo Y tú te tienes que morir Ahora maquinan al baby feo, no maquinan al baby feo Porque ahora él va por ti No maquinan al baby feo, porque hay puro metal de feo A tu amor le aposté en el parley Pensé que tú mi reina y yo sería tu rey Como un idiota de etiquete más de rey Pero la chimba que me saliste fake Un corazón partido, no se pega con take Y no volveré contigo porque es ir en one way No soy el Barça, tú tampoco eres ney Pa' yo de nuevo de este play Esto es chanting, que deses frías Y en la calle hay más panty No se preocupe mami, váyase tranqui Prenda su moto que en la calle hay más panty Más panty Cada vez que llego Luchi fea Dice que la está quemando y después no ponga que a Que yo le hago lo que no hace su mamá Pero eso ya va pa' encima Dice que no se diga Que tú le estás quemando, que lo eche y no sospeche Que cuando él sale yo llegué a repartirte leche Ella me llama y ella me dice que quiere también Chucho no aguanta, tenga el queso en la sien Cuando yo te salga y en tu casa no te sorprenda No te preocupes que compre condones en la tienda No la tengo y la firmamos donde la tenga Y si no puedes que la venda Ey, ey, me dice que el payaso ya se fue Que cuando se lo fue, que frente, adivina que tú crees Estoy como un chato repartiendo pvc y su marido no me importa donde esté Suyo lo quemo con el baby Jayton Creo que te viniste, solo dime corazón Abrió la mente un poquito y cerró su corazón Se desahoga repartiendo el ton Me ya both stare Versa dem ya me darey, no delates de suhar Dem can spear yo career With you dem wa compere Boy you know bar-o where You know chance man like chofear Do you no get no kill this lamb No confront no man Tell dem, yo no want my son So tell a kem on palang Go back where she come from Tell em sir you know bar-o man Well woman no wanna bait Dem not gon' feel violent If you accelerate Pan a dead demwa ya infiltrate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!